Los Paz Peronis de Tierra Fria Soy un hombre temoayense de esas tierras tan queridas Donde hay gente muy valiente, donde vi la luz del día No es que sea muy chingón ni que me crea tan poco Soy un hombre muy sincero, honrado y trabajador Soy un hombre muy alegre, bailo y tomo mi mezcal Me gustan todas las chavas, fueras prietas me da igual En la ciudad de Toluca donde me ando yo paseando La gente es muy chingona, noble y buena también A ver, michoche, que se oiga la batería, compa Y ahora sí, compita, zapatáñale como el temoay, alibale Y a ver, compa, Susano García, vámonos hasta, guerreros, compa Puro Perrones de Tierra Fria mi raza ¡Frea, rea, 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 rea! Cercas hay otro pueblito, es una tierra de hombres, son unos hijos del cocho y no es por presumir Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar, la gente no es como la pita, no hay que saber más tratar Gracias por ver el video